La Real Sociedad perdió una gran oportunidad ante el FC Barcelona. Parecía que podía alargarse en el tiempo la maldición de Anoeta, pero no fue así. Y esto viene a confirmar una temporada algo irregular del conjunto de Eusebio. Pese a todo, el Celta de Unzué sabe de la dificultad que supone enfrentarse al conjunto Churri-Urdien. El campo es muy difícil, sabemos que es un gran equipo, pero yo creo que el equipo va a salir a por todas. Es cierto que esto nos ayuda, sabemos que la primera vuelta perdimos contra ellos al final de todo. Entonces, mirar las cosas positivas y mejorar las negativas para decantarnos en ese partido.